hola amigos y amigas desde canarias soy el administrador de introducción redes punto com que es la web que tenéis ahora mismo en pantalla hoy vamos a ver de qué manera podemos eliminar usuarios en nuestro nuevo sistema operativo windows 10 porque a lo mejor te habrás vuelto loco crear usuarios a crear cuentas de usuarios pues uno para ti y otro para tu mujer otro para tu hijo otro para tu marido etcétera etcétera y no sabes ahora mismo de qué manera eliminarlas porque tienes que eliminar algunas bueno tenemos que partir de la base de que primero tienes que tener tu cuenta de administrador operativa y tienes que hacer esta operación a través de una cuenta de administrador si has creado varias cuentas de administrador pues accede con una luego ahora vamos a acceder de dos maneras una si tienes el windows home otra si tienes el windows pro vamos a ver cómo es con el windows home bueno tenemos varias opciones tú sabes que yo siempre utilizo la barra de búsqueda te vienes aquí y escribes usuario te vienes a editar usuarios y grupos locales editar o quitar usuarios y te vienes a por ejemplo voy a quitar cuenta uno entonces te vienes aquí y le das a quitar le dices eliminar cuenta y datos y listo ya lo hemos eliminado bueno ahora vamos a hacer una cosa vamos a crear otra vez la cuenta espera un segundito y ahora vamos a volver a eliminarla pero de otra manera por ejemplo si tienes windows 10 pro pues puedes escribir aquí usuario entonces te va a aparecer cuentas de usuario entonces te vienes a cambiar el tipo de cuenta administrar otra cuenta mejor dicho entonces baja cuenta 1 y eliminar la cuenta eliminar archivos es decir desea conservar los archivos de la cuenta 1 no me lo quiero a cargar todo eliminar cuenta y ya está y si te das cuenta ha desaparecido pues ya está de esta manera puedes eliminar las cuentas de usuario en tu nuevo windows 10 así que bueno espero que te haya gustado el tutorial y si es así suscríbete por favor recuerda que siempre subo vídeos de este estilo vídeos pues que te van a ayudar a poder entender mejor el sistema operativo de windows 10 y también incluso de linux así que bueno amigos espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente hasta luego